Un hombre peligroso, Roberto Petinato, genio, genio, idiota, idiota, acá, acá, en la pop, en la pop, ciento un cinco, la vida, al aire. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, cómo les va? Qué lindo ver a los chicos de Petinato, ¿dónde está la nena? ¿Samara no? Hoy no. Hoy fue a grabar a un gran programa de televisión. Qué lindo. ¿Un programa de comida? ¿Un programa de comida? No, un programa de problemas de famosos. Al fin, no va a estar con la boca llena. No hables así de mi hermana. A usted primero averigüe si es su hermana verdadera, porque usted sabe que en este mundo no se sabe nada. Bueno, con papá en especial no sabíamos, pero en el caso de mamá confiamos bastante. Su padre siempre tuvo doble personalidad, una la tuvo su pene y otra la tuvo él. Sí, me di cuenta. Me di cuenta que una de las dos impuso más que la otra, creo que. Fue una, una, era mucho. Creo que el pene tomó más decisiones, me parece que sería millonario. Me parece que el pene, si pudiera haber laburado, te digo, estaríamos mucho mejor en este momento. Si ese pene laburara sería el CEO de Telecomón. Claro, en este momento sí. ¿Cómo le va, Gato? Bien, muy bien. Les traje algunos chistes, porque ustedes saben que el mundo ha cambiado. Sí. El mundo ha cambiado y ya no, hay un montón de chistes que no hay que hacerlos más. No hay que hacerlos más. Se puede influir mal en la gente. Sí, totalmente. ¿Se deconstruyó? A ver, se pueden ofender. Estoy totalmente, totalmente desconstruido. No sé dónde tengo el ano. No, no, eso no es. Ay, Dios mío, no. Y es que, claro, porque no puedo ofender la gente, que mandan carta de documento. Yo estoy totalmente desconstruido. Solo ahora he cambiado completamente. Solo me cojo sorrinos. Escúcheme una cosa. ¿Le voy a decir un chiste? Sí. Muy bien. Lo escucho. Mamá, ¿puedo comer los caramelos que han guardado en la despensa? Dice, sí, claro, hijo mío. Solo tenés que agarrarlos. Pero mamá, ya sabés que no tengo brazos. La madre lo mira y dice, a mí no me llores. No hay brazos, no hay caramelos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué edad? ¿Cómo le dijo? No, 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 no. Está bien, no está bien. Bueno, está bien. Vamos a tacharlo. Eso no se tiene que decir más. Vamos a tacharlo. Ya lo dijiste. Yo traigo los chistes que no tenemos que decir más para que... Uno más suavecito, más familiar así para la mesa, para la gente que está ahora reuniéndose en familia, jueves, lindo, soleado. Para decir, che, bueno, tengo un chistecito. ¿Tengo un chistecito para alguien? Para la familia. Para los chicos y los grandes, a ver. Para los chicos y los grandes. Sí, como para toda la familia, tipo ATP, apto para todo público. Complicadísimo. A ver. Mamá, mamá, en la escuela me dicen que tengo los dientes largos. La madre lo mira y le dice, no hagas caso y levantá la cabeza que me arañás el suelo. Bien, 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 muy bien. Es ATP, es ATP. ATP. La mujer le dice a su marido, oye, Pepe, ¿qué te parece si esa noche salimos de fiesta y nos divertimos? Que nos hace falta. Vale, le dice él, pero el primero que regrese que no deje la llave puesta por dentro. ATP, muy bien, un gato ATP. Oye, está gato ATP. Bueno. Así que fue continuar en este, en este, más o menos en esta línea. El primero no fue ATP. A ver si usted entiende. Tiene dos mujeres hablando sobre su marido. Tiene dos mujeres hablando sobre su marido. Pues mi marido acaba de ascender y es jefe de sección con diez personas a su cargo. Sí. Pues el mío tiene cinco mil personas por debajo de él. Dice, ¿qué es director de alguna multinacional? Dice, no, es el enterrador del pueblo. Bien, ATP, muy bien, gato. Un doctor... Guarda. Dijimos ATP. Dormió lo que me cueste. Un doctor durmió con una de sus pacientes. Sí, durmió. Durmió con una de sus pacientes. Y se sintió culpable. Ok. Todo el día culpable. No importaba lo que estuviese haciendo, se sentía mal. Sí. El sentimiento de traición lo abrumaba. ¿Por qué? Porque era casado él. Y parece... Pero cada tanto algo sucedía. Escuchaba una voz que lo calmaba y le decía, no tienes que preocuparte. No sos el único doctor que se acuesta con un paciente, ni tampoco serás el último. Así que deja que corra. Let it be. Pero por el otro lado escuchaba una vocecita que le decía, sos veterinario. ¡Ay, no, 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 sácalo, llévate! ¡Casa, sa, 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 sa! Escenas de una familia muy normal. Homero, Tamara, y los consejos de su adorable padre. Pa, 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 pa. Sí, ¿qué pasa, Homero? Pa. Sí, hijo. ¿Por qué nuestros amigos siempre tienen un montón de juguetes que nosotros no tenemos? Porque los padres robaron. Ah. Ok. El papá de Fede no es ladrón. El papá de Fede es más turbio que todos nosotros. No se sabe ni dónde sacó la 4x4, ¿eh? El papá de Fede es pastor. ¿Es pastor? Entonces es todo mucho peor. Vayan a comer allá. ¿Qué hay? Amigos del universo Ustedes saben que en otros planetas Tal vez los premios sean de otra forma No nos interesa Porque jamás tendremos dinero para poder viajar Pero En la República Argentina Y en el planeta Tierra Empresas, radios, televisiones Periódicos, se regalan cosas Y la gente agarra y dice Soy feliz, que lindo esto Mira lo que me gané Nosotros tenemos un super smartphone Para mañana Así es Y yo tengo el número del día de hoy Ah no, me mueve Yo, Tamara Petinato Me mueve Yo, Tamara Petinato Tengo el número de hoy Es el anteúltimo número ¿En qué lacrado te lo dieron? Me lo dieron en un lacrado de oro No sé qué es lacrado Me dijeron lacra muchas veces Pero no sé si No sé si aplica Tengo un sobre Agarren algo para anotar Los que vienen siguiendo Que son bastantes Hagan como yo con la quinela Por favor Pónganle el papelito en la heladera Lo veo, no lo veo ¿Vos haces eso? Ajá ¿Y de qué sirve? Tienen que anotarlo de alguna manera Sirve de hacerme millonario En una tarde hijo Y decirte Hello Goodbye Duda Duda Simple es el duda Acuérdense que esto no lo repetimos Después no lo pidan por Instagram No lo pidan por... O sea Se perdió el número Se perdió Hay gente que se perdió el del lunes Hay gente que se perdió el del martes Y el viernes te tenés que acordar De los cinco números que dimos en la semana Así que era una semana Que te pedimos de prestar atención Bueno Y te damos un smartphone No es tan difícil Una alta gama Alta fuerte gama Algunos tips Si no tenés nada para anotar Por ejemplo Viste el lanchón del auto Siempre tiene mugre Ahí va, anotalo ahí Anotalo en la tierra o en la ventana La mugre en la ventana del auto En el parabriso de atrás te lo anotás Ojo, yo me acuerdo Los tres anteriores Sí, yo también A medida que vayamos haciendo esto No sé Vamos a mejorar nuestra memoria también Nos sirve a nosotros como ejercicio Bueno Bueno Eso ya es un montón ¿Lo digo o no lo digo? Gente que pierde la memoria por distintas razones Es Es Un año más De cuando nací De mi De mi Año de nacimiento Natalicio O sea, no lo sabe Roberto No No lo sabe Pero lo podemos sospechar Año de Sí El año del El año del conejo El año del conejo No estoy seguro El año del quiz El bicho canasto Había mundial Cuatro El número es El uno a uno El lindo, eh No es ni uno Ni cuatro Como han dicho recién Es un número de dos cifras Dos dígitos Sí Y el número es Señoras y señores Dale, ¿yun qué? Vamos a la pausa Grande, Marce Un genio ¿Estás ahí? ¿Te hiciste caca? Llevan la botella de vodka Llevan pijama Eh, Marcelo ¿Qué te pasó, Marcelo? Te loco, te loco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y el número es Las feudales Tenés un beso de Noventa y cuatro El número es Noventa y cuatro Listo Lo dijimos Lo dijimos Mañana Está recontradicho Mañana la gran final Mañana la gran final Y el que se acuerda De los cinco números Que se dieron durante la semana Ya participa por el smartphone Que mañana mismo regalamos Sí Mañana mismo regalamos Y por una galera de Pachano Qué felices que somos Es la primera vez Que los escucho a los tres juntos A Roberto Bueno, lo he escuchado muchas veces A Tamara Te veo porque sos preciosa Y aparte es muy inteligente Y Homero es un crack La primera vez Que los escucho a los tres Y es un programa Que me encantaría Escucharlo todos los días Genio Una belleza escucharlo O idiota Crack Genios